Día número 14. Que tengas un día mágico. El médico y autor Deepak Chopra comenta, las intenciones comprimidas en palabras envuelven un poder mágico. Para ver y experimentar el día más mágico de tu vida, puedes estar agradecida todo el día antes de vivirlo. Simplemente piensa, quiero tener un día mágico en tus planes para el día y di la palabra mágica gracias por cada cosa que te vaya bien antes de que ocurra. Es lo más fácil que hay y solo toma unos minutos, pero el cambio que puede producir en tu vida es increíble. Estar agradecida por tu día por adelantado crea un día mágico mediante la ley de atracción cuando das las gracias por las experiencias que van bien en tu día. Debes igualmente recibir de vuelta experiencias que vayan bien. Si no crees que tienes el poder de afectar las circunstancias de tu día de manera tan drástica, piensa en alguna vez en que te despertaste gruñona o de mal humor. Saliste hacia tu día y una tras otra las cosas te salieron mal hasta que al final del día andabas quejándote de que habías tenido un mal día, como si el mal día hubiera ocurrido accidentalmente. Pues la única razón por la que tuviste un mal día fue porque te llevaste contigo el mal humor de por la mañana y fue ese mal humor lo que causó que todo te saliera mal. Ni siquiera fue un accidente el haberte despertado de mal humor porque significa que te dormiste pensando negativamente, tal vez sin darte cuenta. Es exactamente la razón por la que haces el ejercicio de la piedra mágica al final de la noche, para asegurar que duermas llena de buenos pensamientos. El ejercicio de la piedra mágica por la noche, combinado con el de enumerar tus bendiciones cada mañana, crea un buen estado de ánimo por la noche y por la mañana y garantiza que te sientas bien antes de que salgas a cumplir con tu día. Para tener un día mágico necesitas sentirte bien. No conozco nada aparte de la gratitud que sea capaz de garantizarte un buen estado de ánimo casi instantáneamente. Cualesquiera que sean tus planes para el día de hoy, irte de viaje, asistir a una reunión, realizar un proyecto de trabajo, almorzar, ir al gimnasio, llevar ropa sucia a la tintorería, jugar algún deporte, ir al teatro, encontrarte con un amigo, practicar yoga, limpiar la casa, ir a la escuela o al supermercado o comprar víveres. Haz que tu día se vuelva mágico diciendo la palabra mágica, gracias, por cada plan que te salga bien, antes de que ocurra. Si eres una persona que hace listas diarias de todo lo que necesita hacer, entonces podrás avanzar en tu lista y agradecer cada cosa que te salga bien. No importa si realizas este ejercicio mágico mentalmente o por escrito, lo más importante es que sientas que cada plan o actividad resultó lo mejor que pudo haber sido. Cuando usas la gratitud por adelantado para tener un día mágico, se borran las dificultades o problemas inesperados antes de que ocurran. Mientras más usas este ejercicio mágico, mejores serán tus días y desde lo más pequeño hasta lo más importante, todo comenzará a irte bien en la vida. Los días de tropiezos se nivelan y en lugar de que ocurran cosas frustrantes o problemáticas, tus días comenzarán a tener una fluidez mágica y parecerá que las cosas saldrán a tu manera por arte de magia, con menos esfuerzo, sin preocupaciones ni estrés y con mucha más alegría. Cuando comencé por primera vez a utilizar la gratitud para tener un día mágico, decidí dar las gracias por adelantado por aquellas actividades de mi día que no disfrutaba mucho. Decidí dar gracias por adelantado por aquellas actividades de mi día que no disfrutaba mucho. Una de esas actividades era ir al supermercado. Al comienzo del día dije las palabras mágicas, gracias por el viaje fácil y alegre al supermercado. No tenía idea cómo un viaje al supermercado podía ser fácil y alegre, pero sentí la mayor gratitud posible por ese resultado. El resultado del poder mágico de la gratitud fue que conseguí un espacio para estacionar junto a la puerta. Entonces me encontré con dos amigas. A una de ellas no la había visto en mucho tiempo y almorzamos juntas después de las compras. La otra me contó de una increíble persona que limpia casas a un precio razonable, lo cual era también algo que había estado soñando con encontrar. Haciendo mis compras dondequiera que miraba, lo que necesitaba estaba ahí frente a mis ojos. Había de todo en los anaqueles y cada producto estaba en venta especial. Al llegar a la caja después de terminar mis compras en tiempo récord, una nueva cajera abrió otra línea y me hizo señas para atenderme. Al pasar mis compras por la registradora, inesperadamente preguntó, ¿necesitas baterías? Era el único producto que había olvidado comprar. Mi viaje al supermercado fue más que fácil y alegre, fue sencillamente mágico. Solamente se requieren unos pocos minutos cada mañana para usar la gratitud y tener un día mágico agradeciendo por adelantado las actividades de tu día. Pero ese ejercicio es capaz de cambiar la manera en que se desarrolla tu día. Para tener un día mágico, cuando te despiertes en un nuevo día, antes de levantarte de la cama o mientras te estés duchando o vistiéndote, piensa en los planes para el día y da gracias porque cada uno va a resultar brillantemente bien. Asegúrate de hacer el ejercicio mágico al comienzo de tu día en una sesión. Mentalmente revisa los planes que tienes para la mañana, la tarde y la noche, hasta la hora de dormir. Con cada plan o actividad, di la palabra mágica e imagina que estás diciendo gracias al final del día y estás inmensamente agradecida porque todo te fue brillantemente bien. Puedes utilizar cuantos superlativos quieras para ayudarte a sentirte más agradecida. Gracias por la reunión tan increíblemente exitosa. Gracias por el asombroso resultado de la llamada telefónica. Gracias por uno de los mejores días de mi vida en el trabajo. Gracias por ese juego emocionante. Gracias por este divertido y relajado día de limpieza. Gracias por la magnífica noche de fiesta con nuestros amigos. Gracias por este día de viaje relajado. Gracias por la increíble energía de mi sesión de ejercicios. Gracias por la mejor reunión familiar que hemos tenido. Este ejercicio mágico sería más poderoso si pudieras decir la palabra mágica gracias en voz alta por cada experiencia, pero si no estás en posición de decirla en voz alta, entonces está bien que la digas mentalmente. Después que termines de utilizar el poder mágico de la gratitud por cada tarea y actividad de tu día, termina el ejercicio diciendo y gracias por la gran noticia que me va a llegar hoy. Invariablemente cada mañana cuando termino de practicar la gratitud por tener un día mágico, doy gracias por la gran noticia que me va a llegar ese día. El resultado es que nunca he recibido tantas buenas noticias en toda mi vida. Semana tras semana, día tras día, noticias fenomenales continúan llegando. Cada vez que recibo otra gran noticia, me siento especialmente agradecida y emocionada porque sé que utilicé el poder mágico de la gratitud para atraerla y aún más noticias buenas me siguen llegando. Si quieres recibir más noticias fenomenales que nunca, entonces sigue mis pasos. Ahora pasemos al ejercicio mágico número 14. Que tengas un día mágico. Número 1. Enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecida. Relee tu lista y al final de cada bendición repite gracias, gracias, gracias y siente la mayor gratitud posible por esa bendición. Número 2. Por la mañana, revisa mentalmente los planes que tienes para el día y la tarde hasta la hora de dormir. Con cada plan o actividad, di la palabra mágica gracias porque todo haya salido bien. Imagina que estás diciendo gracias al final del día y que te sientes inmensamente agradecida porque todo salió a la perfección. Número 3. Después de terminar sintiéndote agradecida por todos los planes del día que salieron brillantemente bien, termina este ejercicio mágico diciendo y gracias por las noticias fenomenales que me van a llegar hoy. Número 4. Antes de irte a dormir esta noche, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica gracias por lo mejor que ocurrió durante el día. Esto ha sido parte del libro La Magia de Rhonda Byrne. Si te gustó, compártelo con tus amigas y escribe en los comentarios. Gracias por mi día mágico. La mente es poderosa y mientras más te repites estas afirmaciones, más efecto tendrás en tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos por las redes sociales como Mujeres Explorando. Te envío un abrazo y no olvides repetirte, estoy al timón de mi vida.